Descarga VIT y obtene 84% de ganancia en cada viaje. Los virus respiratorios en general pues no tienen vacunas que permitan su prevención con la excepción del virus influenza y el virus que produce la COVID-19. Los niños hospitalizados y que están en las áreas de cuidado crítico y cuidado moderado en su vasta mayoría son niños menores de 5 años. Por lo tanto, ninguno tiene vacunas contra la COVID-19 porque todavía en Costa Rica no tenemos vacunas disponibles para ese grupo de edad. Ida, la llave del progreso.